La excusa de los buques iraníes, supuestamente con gasolina, abren hoy una ruta para el terrorismo, la droga y los minerales en conflicto y sobremanera el oro de sangre. Con esa excusa de traer la gasolina permiten que justamente se abra con bombos y platillos como un evento público comunicacional de mostrarle al mundo su hazaña. Toda esta técnica utilizada por la narcodictadura y por la tiranía es ya de vieja usanza. Lo hicieron cuando el millardito del Banco Central de Venezuela para los campesinos y terminaron cogiéndose el Banco Central y desapareciendo la moneda en la hiperinflación más espantosa que haya vivido la nación. Detrás de cada acto de buena fe hay un propósito criminal que esconde el régimen y eso es pertinente que lo tengamos presente. Y este no es la excepción. De manera que Irán lo que ha traído a Venezuela es tragedia, es haber sembrado el Hezbollah y el Hamas. Ustedes recuerdan de Irán cuando supuestamente los iraníes iban a montar una fábrica de ensamblaje de vehículos, de bicicletas y de motos en nuestro territorio. ¿Dónde están? Es preciso recordar estos eventos a propósito de que conozcamos y descodifiquemos la naturaleza criminal del régimen que nos está ocupando hoy en Venezuela y que ha hipotecado a la soberanía nacional. Por eso es pertinente hoy apostar a hacer lo necesario para luego pasar a la fase de lo posible y luego derrocada la tiranía que se supone están vendiendo como un derrocamiento imposible de lograr. Tiene que ser nuestro propósito, nuestro objetivo, nuestra misión como venezolano. Y esto trasciende a los partidos políticos, trasciende a quien ocupe o no Washington la Casa Blanca, trasciende incluso a la legitimidad de la Asamblea Nacional. Es un propósito de vida de todos los venezolanos y en eso estamos empeñando la nuestra para justamente lograr la libertad de Venezuela.